Ojalá lo entiendan. Bueno, los que quedan. ¿Tú viste quién vino para acá? ¿Tú viste quién vino a vivir aquí? ¿Tú viste quién se quedó aquí? Que no es que se quedó, es que a mí me parece que les están, los están mandando poquito a poco para que vayan haciendo grupos, para que vayan conquistando amistades, para que vayan enlazándose, creando canales y por supuesto, suavizando el panorama. Yo voy a ganar, yo voy a ganar la alcaldía y este plan lo vamos a desmantelar, pero el pianista de buena fe, de buena fe, acaba de quedarse en Miami. Ernesto Cisnero, sino, es el nombre del señor. Ha venido a Miami y se ha quedado aquí. El pianista de buena fe. Productor, arreglista, de los que ha trabajado en los temas de la mentira, de la manipulación, de la gente. Aquí. En Miami. Por la puerta grande. Y entonces hay que ver a otros artistas, y digo, la música cubana hay que apoyarla, que se quede, le vamos a dar trabajo. Lo vamos a recibir, no importa. Él estuvo obligado, trabajando con buena fe. Él no quería, él no quería, él nunca quiso. Lo que pasa es que Israel lo obligaba, y el otro también, y todos. La culpa es de todos menos de ellos. Qué triste, qué triste, qué triste. ¿Qué hace falta? Hace falta que acabe de llegar agosto ya. Hace falta que haya un nuevo alcalde en Miami-Dade. Y usted verá como esta gente no va a encontrar el lugar donde quedarse. Si usted fue comunista, si usted ha servido a la mentira, si usted es una persona de doble moral, si usted viene a engañar a los que aquí se han refugiado, si usted no viene con el corazón abierto de verdad a reconocer lo mal que lo ha hecho y a pagar por ello, a purgar por ello su responsabilidad, porque no es... Yo me arrepiento y ya. No, porque las víctimas siguen siendo víctimas del atropello. No van a encontrar paz en Miami-Dade. No lo van a hacer. Este descaro, este descaro, después del 24, cuando yo gane, no va a ocurrir. Ni el niño ni la verdad, ni el pianista de buena fe, ni nadie que se atreva a querer recibir como embajador este descaro en Miami. No va a ocurrir. Te garantizo que no lo vamos a dejar.